¿Qué tal amigos? Esto es Arce y le quiero un saludo a mis parceros DJ Steve y DJ Plus DJ Steve y DJ Plus Hay que una rosa en tu balcón DJ Steve DJ Plus Más romántico Un día sin ti DJ Steve Columbia Yo me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de su dolor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme? ¿Cómo cada suspiro? Después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya más nada, nada de nada. DJ Plus DJ Plus J Steve Estir Columbia 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 Y más romántico Columbia Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar. No pude evadir su triste mirar. Y dentro de mí aún puede escuchar. Su voz decir, su voz decir, te voy a esperar. Deje una rosa en tu balcón. Deje en tus manos mi corazón. Mi esperanza siempre será. En tus brazos volver estás. ¡Cómo andere un �ST Death Star! ¡Columbia! ¡Columbia! Edit A45 Eliza Más romántico Estresarse Estresarse Cumbia ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar te levanto de la cama Y voy diciéndome así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Suele esperar la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti DJ Steve DJ Plus